¡Américas! ¡Fuera! Pero mira, ¿qué tenemos que hacer con dos minutos y medio? ¡Con dignidad del lugar! ¡Joder! ¡Dos minutos y medio! ¡Dos minutos y medio! ¡Ay, qué favor! ¡Necesitamos un milagre! ¡Un milagre! ¡No, bailemos el bimbo! ¡Que no, que no! ¡Dignidad del lugar! ¡Dignidad de dos minutos! ¡Dignidad del lugar! ¡Un milagre! ¡Un milagre! ¡Eh! ¡Farado de milagres! ¡Mira para tu pez! ¡Debaixo de almohada la casa de tu coca! ¡Bruxa! ¡Bruxa! ¡Mariloli! ¡Bruxa! ¡Mariloli! ¡Os soluciono todo! ¡Todo! ¡Amor! ¡Amor! ¡Problemas de canto! ¡Cantos! ¡Impotencia sexual! ¡Sexual! ¡Trabajo! ¡Hallo! ¡Gañar un concurso en el lugar! ¡Eh! ¡Ista es la solución! ¡Shh! 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 ¡Muy boas noches! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Qué quendedes? Santo antes de nada ¡Tenes que descruzar los brazos y las pernas! ¡Shh! ¡Shh! ¡Muy bien! Ase me gusta ¿Qué quendedes? Pues ganar el concurso de los humorosos Humorosos, problemas de cartas Sí, 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 sí Las cartas de ingestades a las velas O Messi, Arlao, que nos íbamos a apuntar hasta la de concurso Se nos pagaron el cachorro de coca O se recibísimos el sobres del PP Sí, 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 sí Sobre sueldo, sobre camas, juntas un poco de fuera Pero, pero, pero no te acabo de decir ¡No! ¡No te lo pagas! ¡No! ¡Eh! ¡Que, queridas, queridas pistas! ¡Eh, un momento, un momento! ¿Por qué? El son Libra y ella es Géminis ¿Sí? Yo digo que sores pistis ¡Eh, que sores pistis! ¡Echí, que es cruda fecha que está con la cantina de Dios! Sí, 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 sí Somos pistis, somos pistis ¡Sí, somos pistis, somos pistis, somos pistis, somos pistis fulfillantia! ¡Ah, ah, ah! Con ese amor absurdo, miñas queridas Piscis, no engañades el concurso ni de coña. Muy bien, decideme queridas Piscis, ¿de dónde sobes? ¡De Ferrol! ¡De Ferrol! ¡Bichos! ¡Bichos! ¡Meh! ¡Meh! ¡A ver dónde se vio que hay alguien de Ferrol de Cañas un concurso en la Galega, hombre. ¡Eh! ¡Meh! ¡Que no te los traseras ni ninguna! ¡Í! ¡Que ideal de vince a ser auténticos! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Meh! 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 ¿Venye... ¡Venye vendibias! ¡¿Qué? ¡Qué! ¡Venye vendibias de Costa! ¡No! ¡Venye vendibias de Pazón! ¡No! Esa canta es un pecho de candela. Y ahora, miro vosso canal de energía violeta para que alzame vos percorrándola de la gloria todo lo que pasa en nuestra madre. Y así, vos vos faferos con juros que le fixen a Gómez Moya pa' ganar los triciclones. Que no se dice Gómez Moya. Que se dice Gómez Moya. No, pero lo peor es que los triciclones de Catlón. ¡Muchas coruxas! ¡Sapos y bruxas! Pero esto no es el consulo de la queimada. El consulo de la queimada es... Bueno, 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 bueno. Aquí no ha pasado nada. Ahora que vos vamos a hacer una receta para que nos hagan todo muy bien. De primera. Vamos a poner medio kilo de cebola, un cuarto de años, una ramiña de finixer, un poco de pimentón, que se empeñará mucha gracia, eh. El rufano, fifilustrid, fifiluflau, y ahí vais. 354,76 euros. Con carajo corrustrido. ¡Mais subiste un porcento de IVA! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Que la tierra no me da la paz! ¡El IVA sí que no, eh! ¡El IVA no! ¡Hombre, el IVA, el IVA, el IVA! ¡Ando así por hambre! ¡Pero un año intento! ¡A estas! ¡Tú haz de las negras! ¡Eh, pa' todos vos! ¡Costo del malo, ¡Garrafón! ¡Y la picha sin todo! ¡No, no, no! ¡Bravo! 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 ¡Vanamos, cariño! ¡Vanamos por el primero premio de losqueros, que somos los jugurosos de lugar! ¡Vanamos! ¡Vanamos, lo abuelo!